¡Vamos a celebrar la estupidez humana, la estupidez de todas las naciones! A mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación Celebrar las juventudes y la escuela, las crianzas muertas Celebremos nuestra desunión Vamos a celebrar Eros y Tánatos, Persepolis y Hades Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades Vamos, conmemoremos como idiotas, cada febrero y feriado Todos los muertos en las calles, los muertos por falta de hospitales Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación Vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras y secuestros Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo Toda hipocresía y toda afectación, todo robo y toda indiferencia Vamos a celebrar las epidemias y a linchadas festejando al campeón Vamos a celebrar Eros, hambre, no tener a quien oír y nadie a quien amar Seguir alimentando las maldades, vamos a gastar un corazón Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad Vamos a festejar la envidia, la intolerancia y la incomprensión Vamos a vertejemos la violencia y olvidemos a nuestra gente Que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada Vamos a celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia Nuestro desprecio por educación Vamos a celebremos el honor de todo esto Un fiesta, verón y el cajón, está todo muerto y enterrado ahora ya Que también podemos celebrar la estupidez de quien canto esta canción Ven, mi corazón está con prisa Si la esperanza está dispersa Es la verdad que me libera Basta de maldad y de ilusión Ven, amar es una puerta abierta Va llegando la primavera Nuestro futuro lo comienza Ven, quiero que vienes, perfección 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 Los vienes, perfección Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.